¿Qué pasa con la estrategia de los proyectos rurales de la América Latina? Segunda, también en el consacimiento de la oposición no habrá contado con el número suficiente a la hora indicada. Porque acá, como nosotros sabíamos, a qué hora estaba la oposición. Y a la de muchos diputados que dicen que serán los oposidores, pero que finalmente se fueron mucho grandes a la naturaleza de los diputados. Y si algo juntos, de los diputados, de los diputados.